del peor al mejor, el peor Chile, yo diría que el segundo peor que, o sea, cuidado, que sea el segundo peor no tiene por qué ser malo, solamente es el segundo peor, el segundo peor yo creo que Colombia, Colombia es Maritea, Loquillo, Chang, Sony, Filósofo, Fatene, Pupi, Coloso, RBN, Iron, ¿sabes qué me pasa con Colombia? Que Iron, RBN y hasta te diría, sí, Iron y RBN son dos freestylers que me sobran un poco, la verdad, entonces, no es malo, no está mal, es que, de hecho, Urban Roosters ha hecho las cosas muy bien, el hecho de que el segundo peor sea bueno, porque para mí Colombia ya puedes considerar que es un 7, habla mucho mejor de Urban Roosters que otra cosa, habla muy bien de Urban Roosters, porque estás diciendo que el segundo peor es bueno ya, o sea, que están haciendo la cosa bien, y aquí empiezan mis dudas, yo creo que voy a poner aquí a Mex, y aquí tengo las dudas, España yo creo que va aquí, y aquí los Goats, yo lo pondría así, creo, ya lo tengo, chat, para mí sería el peor Chile, este sí, que yo considero, este es el line-up que yo considero que es muy mejorable, este line-up para mí sí que podría decirte, no sé si suspende, pero sí que es un suficiente corto, hemos visto que Blade o 99 son dos perfiles interesantes, pero yo creo que podría haberse hecho mucho mejor, tenías un ricto que al final no se pudo hacer, es cierto que Dross se ilusiona, Dross se ilusiona, hizo una buena jornada, digamos que a la gente le gustó, está el menor que es un freestyler que globalmente mola mucho, que está muy de moda, está suficiente, o sea, sin llegar a suspender, me parece el peor de todos, este sería el peor para mí, después Colombia, que como os he dicho antes, mi problema es que hay un par de freestyles aquí, RBN y Iron, que a mí en lo personal no me dicen mucho, pero ya es un roster que está muy bien, porque tienes a Maritea, Loquillo, Chang, Gisoni, o sea, son buenos nombres, es un line-up que está muy potable, yo me veré las jornadas de esta liga, desde luego no es un mal line-up, así que este sería como el segundo peor, pero ya para mí eleva la vara, ya para mí es un notable, un 7, después México, que tienes luego este pario, Raptor, Danger, RC, Kachaba y este, Dominic, Azuki, y Maquiali y Coscone, o sea, México está muy bien, también es mejorable, de hecho yo te diría, es que puede ser que sea algo mejor Colombia que México, hermano, eh, es que están muy, para mí están muy a la par, son muy parecidos, es que son 2-7, México y Colombia son 2-7, bro, están muy bien, pero no llegan a ser excelentes, ¿Cuáles parece mejor, Colombia o Mex? ¿Qué me dicen, chat? A ver, les leo en YouTube también lo que están comentando, para mí son muy parecidos, eh, 2-7, eh, sí, yo lo dejaría así, pero ya te digo que me parecen muy, muy, muy parecidos, ¿Qué coño? Hasta te diría México aquí, Colombia aquí, va, voy a dejarlo así, vale, después, España, que España ya, ojo, eh, cuidado, España yo creo que ya es un 8, para mí España es un notable alto ya, está muy bien, la incorporación de Cámaras acertada, Alec es un freestyler que está demostrando lo bueno que es en la calle, son dos muy buenas incorporaciones, y además te quitas freestylers que no te están aportando como mod, así que me parece que es un fixture de puta madre el de este roster, ya para mí es un, igual me he pasado con el 8, vamos a ponerle un 7,5, pero ya sería el cuarto mejor, y tienes a dos perfiles muy interesantes que mantienes como Zasko y Sweet Pain, tiene una cosa que es el que ha tenido más interacciones, o sea, el que más gente ha llegado y se han interesado por él, así que, España es un 6, argumentame por qué es un 6 España, ¿cómo que un 6? ¿Cómo va a ser un 6 España, bro? Tienes, Gazzir y Chutie, súper competidores, Zasko y Sweet Pain, freestylers muy queridos por el público, Alec y Cambra, dos promesas, tienes promesas, tienes freestylers queridos por el público, Michu, que yo creo que va a dar al callo, el único perfil de España que a mí me causa dudas de lo que puede aportar Esawi, que creo que está en un proceso como el de otros freestylers que se está quemando ya en España, pero desde luego me parece un roster de 7,5, y después están los mejores, que aquí ya va a criterio, que son Caribe, Perú y Argentina, estos tres son los mejores, y depende de donde quieras ponerlos, Caribe es letra, meta, exo, lirical, réplica, código, Johnny V, Zaki, Ghetto, Reverse SNK, esto ya es un 8, esto ya es un 8, bro, esto es una locura de la inapia, ¿no? Y me queda la duda, ¿cuál es mejor, Perú o Caribe? Yo diría que Perú me parece una puta pasada, hermano, Skill es un tío que me encanta lo que rapea, Necroz es un villano, Arcano es un retiro que es una fumada histórica, J rapea muy bien, Blackcomb me chirría un poco más, pero Bihai, KG, Explain MP, solo hay dos perfiles que en un principio no me interesan tanto. Está muy parejo Caribe y Perú, ¿eh? Oa, Perú está muy duro, hombre. Quizá, fuera de las discrepancias que pueda tener a nivel ideológico, igual si, igual Caribe por encima de Perú, Perú 3, Caribe 2 y 1 Argentina. Es que Argentina me parece una pasada, bro. A mí, yo sé que la gente me está diciendo que sobrevaloro mucho a Argentina. Pero yo creo que es el mejor de todos, bro. Argentina tienes a Larris, Stuart, solo con decirte que tienes Larris, Stuart, Mecha, Teorema, Clancet, etcétera, es que me parece el número uno. Son perfiles tan interesantes, pero tan... Y además has hecho el único fichaje que necesitabas, que era Teorema. Que lo quitas de una liga donde no lo estaban valorando y lo metes en una liga donde la va a romper. Para mí es el mejor. Yo lo dejaría así, ¿cómo lo ve en chat? 7 Chile, 6 México, 5 Colombia, 4 España, 3 Perú, 2 Caribe, 1 Argentina. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo o no? Yo sé que muchos de ustedes creen que Argentina sería 3 o 2, pero a mí se me hace el mejor. Yo suelo pensar que vamos a tener un Teorema Mecha, un Teorema, Clanc, un Mecha, Clanc, bro. Piensen en las batallas que vamos a poder tener. España los mismos de siempre y al final será Chuty vs. Gacil, los jurados no se van a mojar. Discrepo, yo creo que podemos tener alguna sorpresa. Colombia debajo de México. He estado pensándolo, pero en verdad no, ¿eh? En verdad no, en verdad no. Colombia rifa, está muy duro, bro. Yami, ¿por qué no pagaste el pay per view de Cannabicas? Por eso ahora no has platicado con los que llevaste a tu canal. Mentira, sí lo pagué. Y además lo pagué después del directo. Porque yo el directo no lo vi en directo. Y sin necesidad de pagar el stream, lo pagué para que hable la YoMafia, bro. Sin necesidad de ver el stream. Así que, la lengua calladita. La boca calladita. Le veo más potencial a Perú, bro. Yo creo que está ahí la discusión. Perú encima de Caribe o Caribe encima de Perú. A ver, batallas que se pueden dar. A ver, si piensas en batallas que se pueden dar, Caribe está muy duro, bro. Va a estar increíble Caribe, hermano. Pero están, mira, para mí, si tuviera que darle nota a cada uno, ¿eh? A ver, rápido, nota rápida. Chile un 5, un suficiente. Que podía bajar hasta insuficiente, bro. Voy a ser, como le tengo a Fea 99 y a Blade, que pueden hacer las cosas bien, vamos a dejarlo en un suficiente. México. México. México es, es que México es un... A ver, Balleste, la vuelta de Danger, Cacha. México es un 7 para mí, ya, ¿eh? Para mí es un notable bajo, 7. Colombia un 7 también. Vamos a ponerle, para darle un poco mejor que México. 7 con 1, ponle. 7 con 1. Bueno, España es un 7 y medio. Perú es un 7 con 8. Caribe es un 8 sólido. Y Argentina es un 8 y medio. O sea, aún no hay ningún, para mí, no hay ningún line-up que llegue al 9 aún. Ninguno. Y veremos qué puede hacer Urban Roosters el año que viene. Pero para mí, si tuviera que dar una nota media diendo del 5 al 8 y medio que le doy a Argentina, quedaría sobre el 7. 5 y 8 y medio, ¿cuánto dan de media? 5 más 8 y medio son 13 y medio. Como un 6 largo, ¿no? Casi un 7, casi un notable. Teniendo en cuenta la posibilidad que tenían de fallar, me parece que es una muy buena nota para arrancar. Y teniendo en cuenta que están haciendo los line-ups por primera vez de esta forma. Casi un 7. Cuidado, ¿eh? Está muy bien, tío. ¿Cómo va a ser mejor la de Colombia que la de México? Para mí son muy parecidas, hermano. O sea, podría poner esto encima, podría poner México por encima de Colombia. Y me quedo tan ancho, en verdad, o sea, están ahí a la par. Pero sí, o sea, México encima de Colombia, Colombia encima de México, o sea, me parecen muy, muy parecidas. Y a España, Perú, Colombia, Argentina es otra cosa. Para mí es otra cosa. Yo te diría a Mex más que Colombia. Sí, puede ser, a criterio. Yo esto lo podría intercambiar tranquilamente, pero se me hace así. Yo lo dejaría así. Chile, Mex, Colombia, España, Perú, Caribe y Argentina. Ese sería como mi top 7 de lineups. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen por ahí la gente? Lo está diciendo por ahí por el chat. A ver. Chile es muy mala, debería haber mandado Arcano a Chile. Y yo creo que yo pienso y sigo pensando que lo de Arcano a Perú fue una cosa de hace muy poco tiempo, bro. O sea, siento que lo mandaron hace muy poquito. Bueno, pues hasta aquí mi tier list de lineups de FMS. Así quedaría. Yo sé que van a discrepar con el 1 en Argentina, pero yo, teniendo en cuenta las batallas que, por ejemplo, Argentina, o sea, ya no solamente Larix, Stuart, Mecha, no solamente esto, bro. También tienes, o sea, aparte de las estrellas, tienes a un ZZ que es una puta estrella en potencia, tienes a un Nasir Catriel que para mí tiene un montón que dar, Dibu que es un villano, Barto que está por probar, Jessy que rapea de locos. Yo creo que Argentina es el número uno, bro. Es el más, el que más me gusta y sin necesidad de tener tantos traspasos, solamente recuperando el talento local que tienen. Que Clan se había ido a Chile, que Stuart se había ido a Colombia. Larix, competidor de puesta en escena y teatral, Stuart, Magia, Mecha, Competidor al Uso, Teorema, Magia, Clan, Rapa, Jessy, Rapa, ZZ, Estrella, Dibu, Villano, Nasir Catriel, no hay un puto freestyler que te deje indiferente y el que más riesgo tienes de que te deje indiferente es Barto y es porque no lo conocemos aún. Se ha probado muy poco en élite. así que me parece sin ningún tipo de duda al mejor y te lo argumento donde sea sobre papel te lo firmo. Así que nada chavales este es mi tier list de los lineups de FMS. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Un abrazo.